Se efectuó inspección de obras en el tramo de ciclovías que corresponde a la avenida Independencia y Salvador Allende. Se destacó que es una medida presidencial que se ha estado cumpliendo con una nueva lógica para la ciudad en varios lugares, como Costanera y Avenida Bulnes. Y ahora este tramo que es muy importante porque va a conectar un lugar tan importante como es la población 18, recordemos que se está pavimentando el camino hacia el Andino, por lo tanto, tanto este lugar como el de la Costanera también vienen a contribuir a la vida escénica a través de un medio que es saludable, que es pura ganancia en realidad de la ciclovía y nos hemos dado cuenta que han tenido una recepción muy buena por parte de la ciudadanía. Así que son obras que llegaron para quedarse y para acompañar nuestra vida, porque la experiencia de la ciclovía ha sido vista también en otros lugares del mundo con climas peores que el de nosotros y no es impedimento, es una medida que apunta también a la salud y eso es muy importante. El avance de obras supera el 50% y probablemente se entregará en el mes próximo a la ciudad. Además, se inició las ciclovías en Puerto Natales y ya se han licitado los diseños de las redes de ciclovías que se necesitan tanto en esta ciudad como en la capital de Última Esperanza.